que ha impulsado el presidente, que ha propuesto el Partido de Acción Nacional, que tiene que ver, entre otras cosas, con la disminución del número de diputados y senadores plurinominales, con la disminución del gasto público de los partidos políticos, con la disminución del fuero de los diputados, Oscar Arce aquí está, el fuero que la presentó al inicio de la legislatura. Estas iniciativas, claro, son propias y son en equipo, el trabajo que se hace en Congreso es en equipo en buena medida. Estas iniciativas que tienen que ver con la reelección, si yo les confesara que lo que más quisiera yo, que pasara en Congreso, sería la reelección. Y habiendo dicho eso, sé que es un tema delicado, pero habiendo dicho eso, si esta legislatura tiene suerte de pasar ese tema, y lo digo con paréntesis, yo no sería o no estaría sujeto o dispuesto de ser reelecto. Yo considero que quienes hayan aprobado la medida no deben de ser beneficiarios de la misma, porque hay un natural conflicto de interés. Y en ese sentido, todas estas iniciativas lo que tienen es darle poder al ciudadano y quitarle poder a los partidos políticos. En otro tema, la mejora del Congreso. Si estoy criticando al Congreso, bueno, ¿qué estamos haciendo? Tratar de modificar la ley orgánica del Congreso. Ya presentamos el Grupo de Acción Nacional, en esta ocasión por la coordinadora nuestra, Josefina Vázquez Mota, la iniciativa de ley para darle transparencia y rendición de cuentas al Congreso. A los diputados, para que haya más eficacia, para que haya menos burocracia, para que haya menos gasto. Para que pueda operar mejor ese tren, para poder resolverlo en camino. Ahí ya tiene algún avance, esta iniciativa ya está dictaminada en la comisión correspondiente, y esperemos darle un empujón que necesite. Todas estas reformas que les platico no son la panacea. Es decir, si se aprueban, no vamos a vivir un México nuevo y de inmediato y mejor. Pero sí son un paso muy importante en la dirección correcta. Eso es lo que necesitamos darle a este país. Pasos y rumbos hacia donde tenemos que ir. En el otro plan que trabajo es el local, el que tiene que ver con el Estado, con nuestra ciudad. ¿Qué pasa si al final de tres años no se aprobó ninguna de las iniciativas que les acabo de decir? Entonces nos quedamos con las manos vacías. No. La labor de todos los diputados es a ver cómo lo hacemos para traer más recursos a nuestro Estado, para traer más recursos a nuestro municipio. Y esta es una labor también de equipo. Cada uno de los diputados que están aquí tenemos distintas comisiones, y cada uno jala, César, en transportes, en infraestructura, en comunicaciones, en desarrollo social, en educación. Cada quien trae agua al molino nuestro. Y cada quien viene a apoyar a las autoridades que tenemos. Entonces, habiendo dicho eso de que cada quien tiene que apoyar, yo no puedo dejar aprovechar la ocasión para decirles que me he sentido muy satisfecho trabajando con mis amigos diputados, muy satisfecho trabajando con mi alcalde, con mi gobernador, con mi presidente.